Ustedes saben lo que es el Día de los Muertos acá en este pueblo, ¿no? Falta poquito. Prepárense para una historia. La historia es... son dos hermanos que están enfrentados no solamente porque son hermanos. Juan Gil Navarro es el mayor, Nicolás Alberti es el menor. Vienen en un pueblito que se llama Malabrigo. Y en el medio hay un bosque con un atajo. Y un día Nico se va de joda con sus amigos, desaparece. Y al otro día le encuentran todo ensangrentado. Y toma la posta a Juan, averiguando qué es lo que pasó. Y la película es eso, ¿no? Una suerte de investigación policial, medio de terror, para averiguar qué es lo que pasó con su amigo y con sus otros amigos que desaparecieron. Nosotros lo llamamos una fábula de terror. O sea, tiene la ambientación, tiene toda la atmósfera de una película de terror, pero tampoco tiene la sangre de lo que se puede esperar de una película italiana o norteamericana. Se filmó en cinco semanas. Se filmó bastante rápido. Lo que tuvo fue mucho trabajo de preproducción. Y muchísimo trabajo de postproducción. Esta peli tiene mucho... Hoy día se llama VFX. Son efectos visuales. Tiene mucho trabajo, pero no precisamente ni en la sangre, ni en las muertes. La película se pone fuerte hacia el final, pero no es una película que transite ese terreno. Sino más que nada en el tema atmosférico. O sea, los cielos corren a determinada velocidad. O sea, hay todo un clima que se sostiene a lo largo de la película. Tiene que ver un poquito con la puesta de la película, de generar un clima hasta de fábula desde el comienzo. Mi personaje es un muchacho medio rebeldón, hermano de Santiago. El personaje es Juan Gil Navarro. No se lleva muy bien porque el otro quiere hacerse muy el padre. No tienen padres. Y ahí hay una chispa de conflicto. Pero por otro lado, tiene un grupo de amigos, Elías, mi personaje, medio fiesteros. Y en un boliche, en una noche de alcohol, se quieren llevar a una chica, una rubia, que los provocaba, al bosque. La rubia sube a la camioneta, la llevan al bosque. Y pensando todos que iba a ser una fiesta, pero no resulta así. Los tres amigos terminan desaparecidos, si no muertos. Y mi personaje termina en la ruta, desnudo y todo lleno de sangre. Que según los estudios, la sangre no es de él. Y ahí empieza todo. Una investigación de Santiago, Juan Gil Navarro, que es un policía, tratando de saber qué es lo que pasó porque me quieren inculpar a mí. Esto es más que una producción de cine, obviamente profesional, pero somos todos amigos. Yo creo que si quieren pasar un buen rato y quieren vivir un poco de suspenso y les gusta el suspenso, creo que esto es algo que la película tiene muy bien. Creo que es una película que se sostiene justamente por el suspenso hasta último momento. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Y eso, van a pasar un lindo rato y bueno, de paso le hacen bien al cine argentino. Mi personaje en la película 2-11, Día de los Muertos, es Mecha. Es una mujer que es la expareja del protagonista, que es Juan Gil Navarro, y la actual de su hermano. Ellos ya de por sí están enemistados, pero en la película es necesario que estén juntos para develar un misterio. Y aparece esta mujer que no los ayuda a unirse. Así que está, digamos que aparece este personaje, Mecha, para generar un poco más de tensión a lo que es la película. Invito a toda la gente a que vea Cine Nacional, una película súper entretenida y digna de suspenso, de terror, protagonizada por Juan Gil Navarro. No se van a arrepentir porque van a tener un poco de todo, de gritos, saltar de la butaca. Si quieren un buen julepe, vayan a ver 2-11, Día de los Muertos y una historia, hay un guión muy, muy interesante con un gran misterio por develar. No se van a arrepentir porque no se van a arrepentir porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque no se van a arrepentir porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque no se van a arrepentir porque no se van a arrepentir.